En otras informaciones, fíjese que varios congresistas se han sumado a las filas de los jóvenes dreamers que a esta hora están apretando el paso con el fin de lograr que el Dream Act finalmente sea aprobado tan pronto como este próximo viernes, sí, en tan solo tres días. Por eso están reforzando la alineación con estos congresistas. Para ello, los jóvenes soñadores quieren que la aprobación de esta propuesta sea parte de la propuesta del presupuesto, la cual será sometida a votación precisamente el próximo viernes. O sea, el paquete completo. ¿Por qué no? De todas formas, siempre hago la salvedad. El presidente Trump dijo que le daba al Congreso hasta marzo para dirimir, discutir y aprobar una propuesta que sea una solución permanente para los jóvenes soñadores en marzo. Pero desde Washington, Fernando Pizarro nos tiene el resto de la historia. Entonando el himno de los dreamers, congresistas demócratas marcharon hasta unirse a apoyar a los jóvenes que exigen un Dream Act. Para mí, mantenerme en pie de lucha, nunca descansar y nunca darme por rendido. Estos congresistas insisten en que no permitirán que se apruebe un presupuesto sin ayudar a los dreamers. Nosotros no vamos a votar por un presupuesto si no se incluye el proyecto de ley de sueños limpio, sin nada añadido que le pueda hacer daño a estos jóvenes. Jóvenes que viajaron de diferentes puntos del país indican que están molestos tanto con republicanos como demócratas por no luchar por ellos. Estoy muy enojada, como muchas personas aquí. Estoy muy decepcionada de que no quieren pasar este programa que nos va a ayudar a miles de personas. Me siento nerviosa, un poquito de miedo, porque si no pasa antes del 22 de diciembre, es probablemente que no pase porque ya después de eso va a ser muy difícil. Pero a pesar de estas marchas y mensajes al Congreso, se ve cada vez más difícil una aprobación esta semana. Afortunadamente no hubo una forma de incorporarlo en este proceso, pero sabemos que se tiene que hacer muy rápido porque se vence y no podemos permitir que estos jóvenes sean deportados. Al mismo tiempo, mientras sus familiares y abogados los defendieron en la corte de Washington, tres de siete Dreamers detenidos desde el viernes salieron en libertad. Y cuando quedan cada vez menos días en el calendario legislativo, con una pantalla gigante aquí frente al Capitolio, estos jóvenes les están enviando un mensaje permanente a los legisladores de que el tiempo realmente se acaba. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.